Engañados, así se encuentran los pobladores de Masila en el municipio del Triunfo, pues la calle que da acceso a su comunidad se encuentra en pésimas condiciones, a tal grado de dejarlos incomunicados. La alcaldía municipal les prometió llevar maquinaria, sin embargo, se quedaron esperando. Sí, pues aquí estamos esperando que nuestro señor alcalde, el señor Cristian Castillo, nos prometió que nos iba a mandar la maquinaria, algún percance tuvo que haber tenido, por eso no llegó la maquinaria, pues mis padres, la comunidad entera se tuvo que regresar a su casa porque usted puede observarla ahora, tienen sus quehaceres que hacer y aquí estamos. Estoy preocupada, sinceramente, porque no tenemos acceso a la comunidad, estamos sufriendo, nosotros estamos teniendo que caminar bastante complicado, peligroso, porque si caminamos a un ladito donde está el derrumbe, vamos para el abismo, entonces es muy peligroso. ¿Ya no se puede circular en motocicleta, en bicicleta, en vehículo, licenciada? De ninguna manera, no puede transitar carro, no puede transitar motocicleta y el que se arriesga a andar en motocicleta es que en realidad no tiene temor, no tiene amor a su familia ni a él mismo. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Porque de repente a veces se dice que esto debe ser reparado por las autoridades a nivel nacional. Pues nosotros le pedimos a las autoridades a nivel nacional y si no nos escuchan ellos, pues que nuestro alcalde, verdad, que sabemos que él anda haciendo muchas cosas buenas en las comunidades, que por favor no se olvide de la comunidad de Masila, tanto por esta entrada de aquí del cementerio como por el otro lado de Los Coyotes, porque sinceramente estamos incomunicados por las dos entradas. Incomunicados por todos los accesos, denunciaron los habitantes de la zona. Y pues nosotros hasta aquí pudimos llegar, compañeros, porque en la otra parte, compañeros, como usted está viendo en imágenes, no hay acceso, verdad. Entonces esto es lo que está ocurriendo aquí en la comunidad de Masila, compañeros, donde esta comunidad pues ha quedado incomunicada, verdad, porque la calle totalmente ha colapsado. Con trabajo de campo de Francisco Javier Aguirre, Metro TV Noticias.